Gracias, gracias, gracias por estar ahí, gracias por tu perseverancia y quiero mandar un saludo a todos aquellos que participaron en Vallaguana de esa dedicación del Santuario Cristo de los Milados. Cuántos hermanos que nos dicen, vemos pastores con olor a ovejas, realmente somos fieles televidentes, cada semana no nos perdemos pastores con olor a ovejas. A cada uno de ellos, saludos y bendiciones a los hermanos de Vallaguana, de Monteplata, de Yamasá, que están ahí siempre en sintonía. Pero también, Padre, saludo a todos aquellos hermanos que nos siguen de todo el país y también de la zona este, donde estuve por allá, y también mandan saludos. Reverendo, antes de llegar al final, que hoy tenemos una entrevista exclusiva, antes de llegar al final, Padre Vicente, usted como superior o director del Instituto Voluntas Day, ¿qué fue esa celebración magna que han tenido ayer en Miches? Bueno, Padre Kennedy, como ya hemos compartido, esta fiesta de los miembros del Instituto Secular Voluntas Day ha tenido su clausura en el día de ayer, como bien has dicho. Celebramos 50 años de presencia en la República Dominicana y ya habíamos tenido una serie de celebraciones durante todo un año que permitió que en las diócesis en que estamos presentes en el país pudiéramos tener allí una celebración con el Obispo del Lugar y con los miembros del Instituto Voluntas Day que hace presencia en esos lugares específicos. La celebración comenzó hace un año aquí mismo, en Santo Domingo, con una eucaristía presidida por Monseñor Francisco Osorio, nuestro asobispo. Después tuvimos una segunda celebración para la Vicaría Este, presidida por Monseñor Benito Ángeles Fernández. Y de allí pasamos luego a Santiago de los Caballeros para la Arquidiócesis en el mes de mayo pasado, con una celebración también con el Obispo Auxiliar de allí, Monseñor Tomás Morel, y los miembros, tanto sacerdotes como miembros asociados, que hacen vida allí en la Arquidiócesis de Santiago. Y de allí pasamos a la diócesis de San Pedro de Macorís, para todo el Este. Allí se reunió en Atomayor del Rey, en una eucaristía presidida por el Obispo de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez. Pues estaba pendiente la clausura nacional, ya terminando ese año jubilar, y ha tenido lugar ayer en el mismo lugar por donde comenzó la presencia del Instituto en el país, desde 1971, que es en la parroquia San Antonio de Pado, en Miches, en la diócesis de la Alta Gracia. Allí nos hemos congregado todos los miembros a nivel nacional del Instituto, más de 200 miembros de seis diócesis del país y dos arquidiócesis, Santo Domingo y Santiago también. Y ha presidido la eucaristía el Obispo de aquel lugar, Monseñor Jesús Castro Marte. Y fue concelebrada por varios Obispos también de nuestro país. El Obispo de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago, estuvo concelebrando. Y de acá de Santo Domingo, Monseñor Faustino Brisman, Obispo Auxiliar de esta Arquidiócesis. Y también Monseñor José Amable Durán. Y fue concelebrada por más de 25 sacerdotes, tanto del Instituto como sacerdotes amigos de distintas diócesis, muy cercanos al Instituto Voluntas Dei. Y aquello fue un acontecimiento para nosotros de mucha alegría, que nos edificó y nos motivó para seguir sirviendo a la Iglesia, sobre todo en este contexto de la Iglesia en República Dominicana. Debo agradecer la cobertura que ha hecho y la difusión de este evento, los medios de Televida, también Radio ABC, Vida FM, los multimedios, Mida, que dirige mi hermano, el padre Kennedy, a quien agradezco personalmente toda su disponibilidad, junto con el equipo técnico y el equipo también de conductores y productores de ambos medios de comunicación. Somos nosotros, padres, que tenemos que agradecerle a ustedes, porque realmente poder llevar a la pantalla, poder llevar a la radio, esa hermosa celebración tan profunda, tan vivida y también tan significativa. 50 años del Instituto Voluntas Dei, evangelizando, trabajando fuertemente, 50 años también construyendo parroquias, capillas, 50 años llevando, formando familias también a la fe y llevando el Evangelio a todas partes. En esos 50 años, padre, vocacionalmente hablando, ¿qué tenemos? Bueno, 50 años ya es el momento de cosechar, como decimos nosotros, lo que se ha sembrado en cinco décadas. Y tenemos una buena cosecha a estas alturas de alrededor de 20 sacerdotes dominicanos, dominicanos ya. ¡Qué interesante! En 50 años. Y como ya decías, padre, hay un grupo numeroso de parejas, de familias, que viven la espiritualidad del Instituto. Tenemos más de 100 familias actualmente que ya pertenecen al Instituto, que han asumido compromisos para vivir la espiritualidad nuestra y para asumir el trabajo pastoral en la parroquia en la que viven. O sea, allí se integran 100% al trabajo pastoral de la diócesis a la que pertenecen, en un proyecto de la diócesis, no de un proyecto del Instituto en particular, sino el que tiene la diócesis, ese lo asumen los miembros del Instituto. Y también tenemos un buen grupo de seminaristas actualmente, alrededor de 10 seminaristas, entre ellos dos que también ya concluyen sus estudios este año, de manera que se engrosará pronto el número de los sacerdotes, si Dios así lo permite. Reverendo, yo otra pregunta, ¿en cuáles diócesis y en qué lugares están? Ya sabemos que están en Miche, ¿en qué otros lugares están los sacerdotes del Instituto Voluntas Dei trabajando? Dentro de las diócesis del país actualmente tenemos presencia en seis diócesis. La diócesis de la Altagracia, en las parroquias de Miches, como decía, en la parroquia de la Gina de Miches también, y en una de las parroquias propias ya del pueblo de Higüey. Son tres parroquias en la diócesis. En Santo Domingo, aquí tenemos siete parroquias. En la zona de Herrera, Vicaría Oeste, tenemos cuatro parroquias. Y acá en la Vicaría Este, tenemos tres parroquias también. La parroquia San Maximiliano Colve, Natividad del Señor y Anunciación del Señor. En la arquidiócesis de Santiago, estamos sirviendo en tres parroquias también. También en la zona de Cienfuegos, en la zona de Los Salados y también en la zona de Jacagua, Los Cocos de Jacagua, en Santiago. En Barahona tenemos, padre, en Enriquillo, no sé si conoce ese lugar por allá. En Enriquillo de Barahona tenemos esta parroquia hace ya algún tiempo, una década aproximadamente. Yo conozco, yo conozco. Conoce ese lugar. Y en la diócesis de Baní, también tenemos presencia en Villasombrero de Baní, la parroquia Inmaculada Concepción. Son 17 parroquias a nivel nacional en seis diócesis en las que servimos actualmente. Oye, qué interesante. Por cierto, un saludo a todos esos fieles de la parroquia Santa Ana, Enriquillo, gente tan buena y gente también tan cariñosa. Junto a todas esas parroquias donde está la presencia de los sacerdotes del Voluntas Day. Vamos entonces ahora, reverendo, después de haber escuchado esa interesante experiencia, conociendo más el Instituto Voluntas Day, hemos tenido una entrevista, reverendo, muy interesante, con el cardenal de Boston, un señor, su eminencia, Omalis. Y entonces, él nos ha hablado de tantos puntos importantes. Habló, claro, está, de la diócesis de Boston. Habló de esa comunidad que tenemos, esa colonia en Boston. Pero también habló de esa visita que estuvo a Haití, una visita cargada de solidaridad, igualmente a Cuba, pero también habló de la reforma del Vaticano. Y también habló de la situación en República Dominicana, sobre todo la acogida que se le ha dado aquí en este país al cardenal Omalis. De manera que vamos a escuchar esa entrevista y con esto despedimos ya desde ya nuestro programa para dejarlo a todos ustedes. Padre, denos la bendición y con eso terminamos. Pues juntos daremos la bendición a todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con todo eso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Estamos en esta entrevista, pero muy, muy especial, con un gran hermano y amigo. Es el cardenal de Boston, Monseñor Patrice O'Malley. Eminencia, saludo. ¿Cómo se siente? Gracias, Padre. No, muy contento de estar una vez más en Santo Domingo en la República Dominicana. He estado visitando su bello país por más de 50 años. Y ahora, estando obispo en Boston, tengo la dicha de tener muchísimos feligreses dominicanos. En Boston, Lynn, Lawrence, que es una ciudad prácticamente dominicana en Massachusetts. Y así, estoy muy contento de poder visitar una vez más. Oye, qué alegría, eminencia realmente de tenerle aquí y usted que ha tenido tanto contacto con tantos dominicanos allá en Boston. ¿Qué le ha parecido este viaje a Santo Domingo? Yo sé que viene por una misión y a celebrar aquí en Santo Domingo. ¿Qué le parece nuestra iglesia dominicana? Pues, me alegro que pude venir y estoy muy agradecido por la gran acogida que el arzobispo nos ha dado. Y tuvimos la oportunidad de saludar a mi hermano cardenal López Rodríguez y ver el progreso que se ha hecho aquí en la iglesia de Santo Domingo. Y sabemos que la pandemia ha sido un momento muy difícil para todos nosotros, pero gracias a Dios vamos adelante. Y creo que hemos aprendido mucho de esta experiencia, de la necesidad de un mundo más fraterno, más justo, más solidario, que el Papa Francisco siempre nos está indicando. Y hablando del Santo Padre, el Papa Francisco, usted que realmente es de los cardenales, que está cerca de él llevando a la reforma, ¿cómo va esa reforma, esa misión del Papa Francisco en estos tiempos tan desafiantes, eminencia? Pues, el Santo Padre sigue adelante, la semana entrante va al Congreso Eucarístico en Hungría y a visitar también Croacia y Slovaquia. Y el Santo Padre, a pesar de su operación este verano, está lleno de entusiasmo y deseo de estar con el pueblo. Y el Santo Padre siempre habla de la vicinanza, que quiere decir la cercanía al pueblo. Y eso es el ideal que él quiere comunicar a sus sacerdotes y religiosos para que aprendamos de su ejemplo, de buscar cómo estar más cerca de nuestros pueblos. Que inmensa, realmente, que bueno, sobre todo cuando el Santo Padre habla de esa cercanía. Y precisamente hoy aparece en los periódicos donde el Santo Padre le da un detalle, un regalo, a todos los que están, los que son reos en las cárceles de Roma. Eminencia, yo sé que usted está en Santo Domingo, que ha visitado, pero también usted ha ido, hemos visto esa foto allá con los obispos de Haití, y usted visitando esas, vamos a decir, esas ruinas, esa destrucción que hubo en Haití recientemente, el pueblo de Haití sufriente. ¿Qué le pareció y realmente cómo se sintió? Porque realmente eso es fuerte. Y si hay alguna buena noticia también para Haití. Pues, también en Boston tenemos una colonia haitiana muy numerosa, muy grande. Y me siento muy cercano a ellos. Empecé la misa para los haitianos en Washington hace muchos años. Y el Cardenal Languá estuvo en mi casa hace un mes. Y entonces, cuando vino el terremoto, yo estaba tan sacudido a saber que por poco perdió la vida. Su casa se derrumbó y tres personas que viven con él murieron y él quedó con la rodilla estropeada. Y así me alegro que tuvo la oportunidad de ir a Haití para verlo a él. Monseñor Dumas, que es obispo del otro diócesis, que fue más afectado por el terremoto. Y sabemos los problemas que ha habido en estos años en Haití. Yo realmente siento muy, muy triste a ver cuánto ha sufrido el pueblo haitiano, ¿no? Después del último terremoto, viene varias veces. Y claro, con el asesinato de su presidente, y ahora este terremoto, además de la pandemia, no son problemas tan serios. Pero el pueblo haitiano tiene un espíritu muy grande. Yo me acuerdo cuando vine después del terremoto en Puerto Príncipe hace 10, 12 años. Y había campamentos con gente que había perdido sus casas, ¿no? Y con 300.000 personas, ¿no? Y de noche, en la oscuridad, la gente estaba cantando los alabanzas de Dios. Me conmovió mucho ver la fe y el espíritu del pueblo haitiano, que a pesar de todos los sufrimientos y las tragedias, ellos siguen adelante con su comunidad. Y por eso, para mí, fue importante poder visitarlos y asegurarlos de nuestra cercanía, nuestro deseo de ser sonálites con ellos en estos momentos tan difíciles. Es interesante saber que la comunidad de Haití son, como dice el Calenar, una comunidad fuerte. Y yo sé que se van a ir reponiendo poco a poco y llevando adelante, sobre todo, la fe. Eminencia, otra, también una pregunta sencilla, y es, me voy para Boston. Usted sabe que Boston realmente, tiempo atrás, fue una comunidad que sufrió también muchas situaciones. ¿Cómo ha ido esta arquidiócesis de Boston? Ha ido subiendo y cómo está esa comunidad, esa arquidiócesis, mejor dicho, que realmente después de su inicio como arzobispo de esta diócesis? Pues, yo llevo casi 20 años en Boston y yo creo que hemos logrado superar bastante los serios problemas del pasado con la ayuda y el trabajo de muchos en la diócesis y siempre actuando con transparencia y poniendo como prioridad la seguridad de nuestros niños y jóvenes y una campaña de educación muy fuerte, pero yo creo que ha dado resultado. Y una prueba es que el seminario está funcionando muy bien. Antes estaba casi vacío, ahora estamos ordenando más o menos ocho todos los años. y yo me siento que el pueblo se está recuperando y está siempre comprometido con nuestra obligación de proteger a los jóvenes y los niños y de dar un testimonio de nuestro compromiso, de ayudar a los que han sido damnificados por la negligencia o las injusticias del pasado y los crímenes cometidos y la falta de una respuesta eficaz en ese momento. Pero yo creo que hemos aprendido mucho por nuestras tristes experiencias y ahora estamos tratando de ayudar a otros a descubrir ese camino de poner como prioridad la seguridad de nuestros niños y jóvenes. Excelente eminencia, de verdad, qué gusto y qué agradable escuchar toda esa pastoral que ustedes han ido llevando adelante para recuperar esa importante arquidiócesis de Boston, en esa comunidad tan grande de fe. Eminencia, para terminar, nuestros jóvenes, qué mensaje vocacional me le da hoy a la juventud de República Dominicana, esa juventud inquieta, esa juventud que muchas veces tiene inquietudes interiores. Pues, la vocación es crucial. Descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida es realmente el camino que lleva a la felicidad. Si no descubrimos nuestra vocación, corremos el riesgo de quedar frustrados en el propósito de nuestra vida. Y así, yo animo a todos los jóvenes de cultivar un espíritu de oración y de discernimiento para que puedan descubrir la vocación que el Señor les está dando. Sabemos que la mayoría están llamados a ser esposos, esposas, padres y madres de familias. Y esa vocación matrimonial y de familia es crucial en la iglesia. Y sabemos que en el mundo de hoy la familia ha sufrido mucho. Luego, para la iglesia, siendo una comunidad eucarística, necesitamos tener padres, sacerdotes, santos y buenos. Y así, queremos animar a los jóvenes y a las jóvenes que muchas estarán llamadas a la vida consagrada a ser generosos y abrazar este sacrificio. Sé que es un desafío, pero es una vocación tan bella. Y después de más de 50 años de sacerdote, puedo decir que yo estoy tan agradecido por este llamado y no hubiera cambiado por nada. ¡Amén! ¡Qué interesante, eminencia! Eminencia, ahora la comunidad dominicana, después de esta pandemia, realmente ha quedado, vamos a decir, una tónica en baja. Y se va reintegrando poco a poco a medida que va pasando un poco esta pandemia. ¿Qué mensaje, para finalizar, me le da al pueblo dominicano, a esa comunidad dominicana, sobre todo a reintegrarse a su iglesia, a su parroquia, a vivir la fe? Claro, para ser cristiano somos discípulos y tenemos que estar en una comunidad. Y claro, la pandemia ha puesto muchos obstáculos para reunirnos en la Eucaristía y en las reuniones y las plegarias. Pero ojalá que con la vacuna y las provocaciones que se están haciendo, que tendremos la oportunidad de reunirnos de nuevo como comunidad eucarística, celebrar los sacramentos juntos, yo creo que una cosa que hemos aprendido es la importancia de la comunidad y de ayudarnos mutuamente. El Santo Padre nos ha dado Fratelli Tutti como su visión post-pandémica de un mundo más fraterno y más solidario. Y nosotros como cristianos tenemos que dar ese testimonio. Claro que sí. Eminencia, agradecerles realmente este espacio que ha dedicado a todos los dominicanos a través de nuestros medios de comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Multimedios Vida. Realmente le agradecemos esta visita, la visita también a la hermana nación de Haití y todo su trabajo también que ha hecho como arzobispo en esta Arquidiócesis de Boston y también ese trabajo junto al Santo Padre Francisco que ha llevado adelante la reforma junto al G9 que ha estado el Cardenal trabajando y colaborando y apoyando esa misión a nivel universal. Muchísimas gracias por su sintonía, Muchísimas gracias por estar ahí en esta importante entrevista, este diálogo fraterno entre el Cardenal Patrick O'Malley de la diócesis de Boston y un servidor el Padre Kenneth. Bendiciones y hasta la próxima.